Después del discurso de Castro siguió el de Barack Obama, él admitió que su país pasó por épocas oscuras y relacionó el rompimiento de relaciones con Cuba con esta, pero dijo que no está dispuesto a librar guerras que se iniciaron cuando él no había nacido. Barack Obama tomó la palabra inmediatamente después de Raúl Castro en el plenario de la cumbre de las Américas. Luego de escuchar al líder Juan Luis Garanzi sobre el pasado, comenzó a hablar de futuro. Agradeció las palabras del presidente cubano, admitió que en sus relaciones con América Latina, Estados Unidos ha tenido épocas oscuras, anunció que el levantamiento de las sanciones económicas a Cuba está en camino y dejó en claro que el diálogo continuará aunque sigan las diferencias. Pero aseguró que espera que el diálogo surja una mejor época para los habitantes de la isla y sus aliados. Luego del presidente Obama tomó la palabra el presidente Rafael Correa, que insistió en defenderse frente a la protesta internacional contra su gobierno por la persecución contra la prensa. Obama se salió del protocolo y le respondió. Luego de las respuestas al presidente Correa, el de Estados Unidos y el de Cuba desaparecieron del recinto. Casi todos los presentes ignoraban que se iba a cumplir la primera reunión bilateral entre ellos después de más de 50 años.